Saludos desde el stand de Profiltec aquí en Cebisama 2017, uno de los stands de referencia que no deben perderse los visitantes a feria y estamos junto a su director comercial, junto a Álvaro López. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la visita. Bueno, mucha afluencia de público en feria, estamos superando ya el Ecuador, imagino que estáis satisfechos, esperáis muchas visitas más. ¿Cómo estás viendo estos días de feria? La verdad que para nosotros está siendo un éxito de afluencia, sobre todo grandes clientes los cuales han confiado en nosotros y sabíamos que iban a venir y a su vez también han venido al stand a enseñarles y a conocer nuestras novedades, que creo que es un año en Profiltec que hemos desarrollado y hemos trabajado muy fuerte para tener las novedades que os podamos presentar. Tenemos de hecho aquí como fondo una novedad fantástica, es IMAGIC, nuevas posibilidades, nuevas sensaciones. Cuéntanos un poco estas novedades de Profiltec. Bueno, Profiltec dispone de una máquina en la cual podemos imprimir sobre vidrio y conseguimos una personalización de la mampara y una integración con el mundo de la cerámica y del plato de ducha. Nuestras mamparas las podemos personalizar y esta es una colección que hemos incorporado y va a salir ahora jugando con texturas, jugando con acabados de acero, jugando con acabados de telas que hemos conseguido, pues la verdad que está siendo un auténtico éxito. La verdad es que hay una variedad enorme, están en este momento viendo al detalle cada uno de estos productos novedosos. Cómo no, no podían faltar las mamparas. Si quieres, vamos avanzando por el stand junto al resto de compañeros de comerciales. Mucho trabajo, mucho trabajo. Y bueno, aquí tenemos una novedad que también querías destacar, Álvaro, concretamente esta mampara. Esta es una mampara que Profiltec necesitaba y al final, después de muchos años de trabajo, gracias al equipo de fábrica que tenemos grandes ingenieros, hemos conseguido una mampara que, como os estaba comentando, se adapta un poco a todas las tendencias del mercado con una guía superior minimalista, plana, con una nueva maneta, la posibilidad de liberación de hoja para la limpieza y, a su vez, un cierre progresivo en el momento del cierre. Yo creo que es una mampara muy completa que va a darnos muchas satisfacciones a todos nuestros clientes. La has definido prácticamente como, ha sido como un sueño hecho realidad. Es decir, la mampara que estabais deseando lanzar y que por fin se ha cristalizado. Así es, así es. Ha sido un trabajo de equipo muy importante y al final, pues, un éxito de todo el equipo Profiltec y a disposición de nuestros clientes. Yo creo que va a ser una gran mampara en el mercado. Si quieres, para cerrar, como, digamos, la guinda del pastel, vamos a alguna otra novedad. Tenéis muchísimas aquí, podríamos estar mucho rato, pero querías destacarnos también, y seguimos avanzando por el stand, otra novedad en concreto, ¿verdad, Carlos? Aquí la tenemos. Ajá. A ver, otra mampara que queremos potenciar es la mampara Vita. Es una mampara en la cual volvemos a irnos a cerca de dos metros de altura y vamos hacia una personalización absoluta. El cliente, nuestros clientes podrán ofrecer a sus clientes absolutamente la configuración que ellos quieran. Este es un nuevo diseño de impresión digital, el Drop, que la verdad también está gustando mucho, y el cliente podrá, como estábamos comentando, ir hasta el mínimo detalle en la personalización. Creemos que damos un valor añadido superior a lo que podemos estar dando en este momento en el mercado. Yo creo que es una gama espectacular, unas novedades que sin duda van a agradar. Y, Álvaro, queremos darte las gracias por atendernos tan amablemente. Que siga en feria este trabajo tan intenso, como estamos viendo en el stand, que siga así a todas horas. Y, bueno, seguimos siempre tu reforma al lado de Profiltec para lo que haga falta. Muchas gracias por vuestra visita y encantados de atenderos.